Muchos padres del Complejo Habitacional San Blas están preocupados porque sus hijos no están pudiendo estudiar en las escuelas y colegios aledaños de la zona por estar saturados de alumnos. Ante esta situación exigen a las autoridades del gobierno construir una escuela en la comunidad. Que acá tengamos nuestra propia escuela para que los chicos tengan en su comunidad un lugar donde irse. Ciertamente hay escuelas aledañas pero no tienen capacidad de resección. Tenemos una cantidad de chicos que no está consiguiendo matriculación en la zona. Las escuelas que tenemos más cercanas es el 30 de diciembre que es nacional que no tiene capacidad de resección. Tenemos Monseñor Juan Siforiano Bugarín que no se ajusta a nuestra realidad porque es subvencionada 170.000 la matrícula, 100.000 mensual por cada chico. Lo que nosotros queremos acá es nuestra escuela. No importa si nosotros tenemos que construir porque nosotros como vecinos que somos ya dijimos tenemos mano de obra. Pero que nos dé un espacio físico y nos diga bueno acá pueden hacer su escuela. Y alguien que nos pueda venir a diseñar Jaupé y Obrero, Yapota, Orepope, como sea vamos a ser. Como mamá que somos queremos nuestra escuela acá adentro. La Escuela y Colegio La Amistad es una institución educativa ubicada a pocas cuadras del complejo habitacional. Sin embargo ya no tiene espacio para seguir recibiendo alumnos, explicó su directora. De hecho que nosotros siempre estuvimos cargados de alumnos. Tengo un caso particular que en mi séptimo grado ellos son 57 en una sala. En una sala que ya tuvimos que improvisar una sala nueva ya que no entraba más. Pero ahí ya no hay ni espacio para caminar. Ya es inhumano la capacidad de 25. A tres kilómetros del complejo habitacional se encuentra la Escuela Inmaculada Concepción. Donde el Ministerio de Urbanismo construyó cuatro aulas para albergar a más alumnos. Sin embargo no están habilitadas por carecer de ventiladores inmobiliarios. Tenemos aulas pero como vieron ustedes también falta equipar y los recursos humanos para poder desdoblar. ¿Y los dos también para esto necesitan? Y esos tres que serían para desdoblar el segundo, tercero y el primero por lo menos en uno de los turnos. ¿Y los mobiliarios cómo van a ser para conseguir eso? Y estamos haciendo las gestiones con las empresas privadas y también con la municipalidad. Que suele dar el mobiliario a través del fondo de FONACIDES. ¿Cuántos alumnos pueden albergar estas cuatro aulas? Y acá 120 alumnos pueden entrar con 30, una capacidad de 30 alumnos, hasta 32, 35 con él. Los pobladores denuncian además que hasta la fecha no se habilitó la subcomisaría ni la unidad de salud familiar. A un año de la inauguración del complejo habitacional San Blas que requirió una inversión de 81 mil millones de guaraníes.